El drama del primer mundo de la hija de Paz Padilla. La joven se queja en redes de lo que le está amargando el verano. Problema del primer mundo, dícese de la nimiedad de turno de la que toca quejarnos, normalmente a través de las redes sociales, aquellos que no tenemos motivos alguno para hacerlo. Eso es un problema del primer mundo. Y la hija de Paz Padilla, Anna Ferred, se trae uno entre manos que asegura tenerla amargada. Estoy amargada por estar trabajando en el verano, dice en Instagram, justo después de haber vuelto de pasar la mañana trabajando en las prácticas de empresa que está realizando. Actualmente, y tras haber finalizado su curso universitario, Anna trata de ganar más experiencia en el terreno profesional. Sus primeras prácticas. Ella cada día sale de su casa armada con sus taconcitos, su look de joven profesional y con ganas de comerse el mundo, y regresa como si el mundo la hubiese masticado a ella. Nos ha pasado a todos, no creas, Anna. Reconocemos que, a veces, se hace muy cuesta arriba madrugar en verano, y que da una pereza horrible darlo todo en la oficina, pero así está el asunto. Bienvenida, a la vida adulta. Despertar de golpe nunca fue fácil. Para empeorar su problema de primer mundo, estaba lloviendo. A todos los que estaban ayer en Madrid les cayó un bonito aguacero, pero a ella le sentó especialmente mal porque vislumbra lo que está por convertirse en la rutina climática que le espera en los próximos meses, ya que el próximo año lo cursará en una universidad del Reino Unido. Mejor que te vayas mentalizando cuanto antes. Gracias. 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 Gracias.